Más te vale que haya sido una gotera. Hola, Tíbet. ¿Con el Dalai? ¡Habla la lama! ¡Escuchame, Dalai! ¡Acá el tarado le evitó! ¡Y no lo podemos bajar del techo! Dígame, ¿usted hace yoga? ¿Me da una yoga y yo lo llamo de globo? ¡Sí! ¡Globo de las llamas! ¡Muñeco de las llamas! ¡Merchante sí! ¡Reveros y muñecos! ¡En venta en internet! ¡Nos llenamos de guita! ¡Hacemos la pileta! ¡Lloro, chicos, llore! ¡Fundemos un imperio! Fundemos o fundimos.